¡Hola, amiguitos! ¡La Lele y Camerero! ¡Tú qué metes? ¡La Lele y Camerero! ¡Hoy vamos a hacer cine de guate! ¡Sí, amiguitos! ¡Lo vamos a echar! ¿A qué paso? ¡De pede! Estamos aquí en un parque. Está súper rico el clima. Y, ¿saben qué? Vamos a comer ahora golosinas de Guatemala. De Guatemala. Y la Genesis los conoce también, ¿verdad, Genesis? Sí, muéstrale cuáles le gustan. A mí todas me gustan. Bueno, a usted también todas le gustan. Vamos a empezar a mostrar... Sí, pero esa no me gusta. No le gustan. ¡Los nachos! ¡Mira, mami! Mira, mami, eso no es amiguita. Esa, esa. Ok. Y siguen los jalapeños. Ajá. ¡Mami, lo tengo el fondo! Se cayó. Y vamos a seguir... ¿Cómo se llama esa, Genesis? Sino de chile. Tortrix. 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 Me acuerdo que en Guatemala había... No sé si todavía estará el anuncio de Tortrix. Venga. ¿Quiz? Ok. Siguiendo los... ¡Mai chino! Y lo que vamos a hacer... Hasta ya me dio hambre. Ya me llegué a la... Lo que vamos a hacer es... Vamos a comer hoy con Genesis con limón. Con limón. Aquí está el limón, mami. Ok. Vamos a meter ahí, pero no vamos a meter toda la bolsa. Ok. La mitad. La mitad. Vamos a... Primero vamos a despejar el jalapeño. Jalapeño. Y vamos a poner un poquito. ¡Qué rico! Mami, está rico. Allá nos lavamos las manos, ¿verdad? Ya les hice una casa. Ajá. Para que no vayan a pensar... ¡Mami, mira las manos! Vamos a lavarnos. No, mamá. Ya nos lavamos ya. Eso es para cuando tomas. ¿Agua? Ajá. Ok. Seguimos con otro. ¡Pick! Ay, qué rico. Eso. Pica. Sí, pica. Pero a ti te gusta. Sí. Mmm. Mmm. Ajá. Los nachos. ¿Los nachos? Ajá. Uh-uh. Si hay. Sí. Mami. Grüco. Ay, quedó, pero... Duro? Fuerte? Eso. le gustan todas yo me acuerdo que siempre en las tardes mi mamá nos daba un quetzal y comprábamos una golosina y un topoillo o si no, unos cuquitos de unos largos que venden todavía, creo, no sé o el famoso isomax y sentíamos bien rico comer así y le echábamos limón solo al jalapeño pero se le puede echar a muchas cosas limón, entonces por eso nosotros le pusimos bastante de todas clases de maíz chino, tortric, nachos y jalapeño ahora vamos a echarle el limón ok ok, así fuerte las dos dos pero yo uy, que rico voy a poner yo con el limón ¿ya? sin sal tiene un poquito de de eso ajá ay, mami ay, que si, saló el vacina que yo no pasaba que si estaba abierta o oseada ok ok no sé si echarle otro limón sí, otro limón otro limón vamos a echarle a ver, deténgame aquí ay, que rico huele el limón sí, huele ácido ácido ok, vamos con el otro ok mami, yo, yo sí, sí, sí ok uno, dos, tres dos, ya qué qué dudo en cera yo lo hago ok la Genesis ya está metiendo las manos ya no se espera a que le eche todo el limón ok ok, amigos ok ok ahora vamos a echarle un poquito de sal porque estas golosinas ya traen sal por eso vamos a echarle un poquito ok ahora lo vamos a menear vamos a echarle vamos a echarle un poquito de sal no, porque ya tiene sal mucho mucho está rico un poquito de sal un poquito de sal un poquito de sal y la Genesis está fosurosa y otra es el mío también ok Genesis coma que rico ya vieron a Genesis le gustaron todas a ella le gustan todas las golosinas y ella de donde son las golosinas de Guatemala de Guatemala verdad y el tortrix lo compramos picante y el jalapeño y el jalapeño también un poquito picante ok amigos y aquí estamos comiendo golosina de Guatemala de Guatemala ¿verdad? mene dígale a los amiguitos que gracias por ver sus videos gracias por verme veros gracias por verme veros gracias amigos por ver los videos se llama Genesis o no mami así se llama Genesis ¿eh? no olvides darle like y gracias por compartirlo y se escuchan los pajaritos ¿eh? oye allá mami mami no mamá llame ¿eh? no mamá llame es que mi agua lo sé mi cara ok amigos ok amigos les mandamos un fuerte abrazo y gracias por ver nuestros videos dígales dígales bye 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 amiguitos mire mami mire mami qué bonito Paco es Neko Nico está rico ¿no? sí dígales vaya a los amiguitos mami vaya amiguitos dígales ya le picó el sotis ¿verdad? ¿ya le picó? ¿ya? ¿ya? no dime va a tomar agua ¿verdad? pero mira mami mira mami como todo ¿ya? ok ahora sí despida de sus amiguitos despida vaya amiguitos vaya amiguitos vaya amiguitos cocinas todas ricas vaya amiguitos vaya amiguitos